Cuba Información Cuba está viviendo un momento especial en materia de comunicación. Recientemente se ha aprobado una política de comunicación en Cuba. Por primera vez un documento de este tipo se aprueba. Sería la política de comunicación del Estado y el Gobierno. Que sienta las bases para luego de aprobarse la nueva Constitución. Que también habla de comunicación, de prensa, de libertades en Cuba. Pues propiciará que se cree el marco jurídico. Un marco jurídico que hasta este momento no existe en Cuba. Y que propiciaría que exista una ley o un decreto ley que regule el tema de la comunicación. A diferencia de América Latina que en su momento lo que han creado son leyes para determinados. Para el espacio radioeléctrico o para regular la radio, la televisión o los medios digitales. Este decreto que se creará en Cuba. Esta normativa jurídica para llamarlo como realmente es. Pues regulará ambientes de la comunicación institucional. De la comunicación comunitaria. De la prensa y de todo el entorno comunicacional del país. Ahora mismo esto vendrá muy bien. La Unión de Periodistas de Cuba acaba de discutir con toda su membresía. Pues el código ética. Renovando el código ética de la profesión. Porque de cara a lo que nos espera en el futuro cercano. Pues la ética juega un papel fundamental. En el ejercicio de la profesión diaria. Y sobre todo si vemos lo que ha pasado recientemente en Cuba. Y cuántas fake news se han creado. O sea, noticias falsas se han creado alrededor del tornado. Que azotó cuatro municipios de La Habana en días recientes. Y que se han generado noticias falsas a través de las redes sociales. Y la manipulación de la información. Cuando la vida era una cosa. Había recuperación. Y el Estado estaba enfrentando todo lo que provocó este intenso tornado. Categoría F4. En estos municipios. Provocando cuatro muertes. Sin número de heridos. Y destrozos. Y devastación total. Pues sencillamente por el otro lado. Había gente construyendo o deconstruyendo una realidad. Que no era la que estábamos viviendo realmente los cubanos. De cara a las fake news. Que creo que es el ejemplo más reciente que tenemos. De noticias falsas contra Cuba. En una historia que lleva décadas funcionando. Pues realmente es muy importante. Como la prensa puede asumir este papel. En un entorno en el que ya existe. Telefonía. O sea, internet en la telefonía móvil. O sea, grupos. Datos en los teléfonos móviles. Pues la dinámica de la comunicación. Es cada vez mucho más rápida. Ya no estamos en la época. De que el cierre es a las 11 de la noche. En un periódico. Estamos en la época. De la que la noticia se está construyendo todo el tiempo. Ahora, dentro de un rato. Y dentro de dos horas también. Por tanto, la vida cotidiana. Lo que nos está demandando. Es mucha más inmediatez y calidad. En lo que se hace desde el punto de vista informativo. Y sobre todo con la verdad. La verdad. Como diríamos en el último congreso del OPEC. La verdad necesita de nosotros. De nosotros los periodistas. Pero también de la población. Y de todas las personas que están hoy atentas. Al sistema de medios públicos cubanos. Esto también está pasando en América Latina. Donde estamos viviendo ahora mismo. Un golpe de estado en proceso con Venezuela. Pero que yo creo que es algo mucho más complejo. Y hace algunos días comentaba con un grupo de colegas y analistas. Que si en esto que se está haciendo ahora contra Venezuela. Con Estados Unidos a la cabeza obviamente. Y con un grupo de países haciéndole el juego a Estados Unidos. Y que lo que está es presionando cada vez más sobre Venezuela. Acusando a Nicolás Maduro de ilegítimo. Cuando realmente fue electo con el 67% de los votos. Que en comparación. Donald Trump apenas llegó con un poco más del 60% del voto popular a la presidencia. Y otro grupo de presidentes latinoamericanos. Ni siquiera llegó al 50% de la votación popular. Pues sencillamente lo que estamos viendo es. Cómo se tergiversa y se manipula la verdad. En función de que un presidente autoproclamado. Este señor Juan Guaidó. Con una imagen lavada. Que siquiera hacer énfasis. En que es una persona con un historial limpio. Hermoso. Líder dentro de la oposición. Y realmente lo que nos quieren es colar la ficha. De que lo que estamos es asistiendo al hombre. Que nos va a salvar de lo que se llama. O lo que ellos consideran la tiranía o la troika del mal. Que también incluye a Cuba y Nicaragua. Ahora mismo contra América Latina. Si cayera Venezuela. Que yo considero que es la joya de la corona. Por realmente lo que se logró durante el periodo de Chávez. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Probadas ahora mismo en este momento. Pues sencillamente detrás de Venezuela vendríamos todos. Vendría Cuba. Vendría una guerra contra Nicaragua. Abierta y descarnada. Vendría una guerra contra Bolivia. Y ya no solamente estamos hablando de guerras en función de elecciones presidenciales. Ya los golpes de Estado no son a través de los militares. La vida reciente ha demostrado que son golpes legislativos. Y que es a través de las leyes. De la ley burguesa. De las estructuras que no se cambiaron durante las décadas de gobiernos progresistas y izquierdas en la región. Esas estructuras que siguieron siendo capitalistas o burguesas en la mayoría de los casos. Como también ocurrió en Venezuela. Al no lograrse una revolución realmente en todos los planos de la vida cotidiana de las naciones latinoamericanas. Pues sencillamente la derecha que no se ha detenido. Que no se detiene. Y el imperialismo al que a veces le echamos la culpa y lloramos. Aquello de que perdimos. Pero no hay una recapitulación a ver que se hizo mal. Y trazar acciones. Pues sencillamente vendrían por todos. Si realmente Estados Unidos logra sacar a Nicolás Maduro del poder e instaurar un gobierno títero. Y yo digo que es un gobierno títero porque un gobierno en democracia. Un gobierno que decida. O sea que tenga decisión de su participación en el mundo político. En el eje geopolítico de Latinoamérica. Pues no estaría pensando lo que este autoproclamado presidente ha dicho. Que incluso estaría pensando aceptar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Hoy el escenario es complejo. Un escenario que no es tan sencillo como muchos pensaron. Que atacando a Venezuela sencillamente va a caer todo. Venezuela durante la época de Chávez se armó. Se armó muy bien desde el punto de vista militar. Y yo creo que hoy la ecuación en Venezuela pasa primero por tener al pueblo movilizado en la calle. Y luego por algo espectacular que yo creo que durante la época de Chávez no faltó. Que es la unión cívico-militar. Ese es yo diría el gran tesoro que hoy tiene Venezuela. Es la unión del pueblo y de las fuerzas armadas. Si esa lo que ellos llaman unión cívico-militar no se fracciona. Pues sencillamente Nicolás Maduro va a tener respaldo. Y por tanto va a mantenerse en el poder. Si los enemigos de la revolución bolivariana lograran una cuña en el medio de Venezuela dentro de la asociación esta unión cívico-militar. Sencillamente estaríamos perdiendo el poder que hoy tiene el chavismo en ese país. Muchos se preguntan por qué a veces se ven millones en una marcha opositora. Es cierto. Un país ampliamente polarizado como Venezuela tiene millones dentro del chavismo y también tiene millones dentro de la oposición. Pero el juego de la democracia, aceptado y legitimado de alguna manera durante las últimas décadas, pues en elecciones los millones en mayoría ganan sobre los millones en minoría. Una oposición desunida, pero que ahora se une en el entendido de que puede que no estén los opositores en Venezuela, puede que estén haciendo lobby en Estados Unidos, pero hacen fuerza y sobre todo hacen mucha presión. El mayor desafío de la prensa cubana ahora es convertirse en un auténtico sistema de medios públicos, que ya existe, pero sobre todo actualizarlo y modernizarlo. No podemos tener versiones de medios de comunicación en papel o en radio o en televisión que no sean multimediales. El mundo hoy se mueve sobre la multimedialidad. Ya los jóvenes no se informan por los periódicos. Los jóvenes prácticamente solo ven televisión si tienen Netflix. Hay que ver y pensar sobre todo, y ese es uno de los mayores retos de la prensa cubana hoy, cómo lograr una hipermedialidad que llegue a los móviles de los jóvenes, pero también a los diferentes públicos que hoy tenemos. Segmentar la programación de televisión, segmentar la programación de radio, sobre todo modernizarla en función de estos nuevos públicos. Hoy en Cuba existe la distribución de contenido y yo creo que es el mayor énfasis, el contenido. El contenido sigue siendo el rey desde el punto de vista comunicacional, pero un contenido que no esté pensado en un público específico con objetivos bien claros, con mensajes bien claros para ese público en específico. Sencillamente en el entorno que se mueve hoy la comunicación, en dinámicas cada vez más avanzadas, muy dinámicas, bien movidas, pues sencillamente no vamos a estar logrando realmente la comunicación, esa comunicación que es el mensaje, mensaje, emisor, mensaje, receptor con una retroalimentación. El tema de los comentarios en los sitios digitales hoy es fundamental, sobre todo porque te va generando retroalimentación en tiempo real y nuestros medios de comunicación tienen todavía mucho que ver en este sentido. Explorar qué ha estado pasando en América Latina, explorar qué ha estado pasando durante las campañas presidenciales de Trump, de Obama, luego de Bolsonaro en Brasil, o más recientemente lo que ha pasado en la campaña presidencial en El Salvador, nos da la medida de cuándo se están utilizando las redes sociales para generar olas, olas de contenido y olas de contenido favorables a determinado sector político. A veces desde nuestro propio discurso, a veces con el discurso mimetizado de la izquierda, pero que realmente lo que busca es un triunfo electoral y luego abandonar a esas supuestas bases convencidas. Obama llegó a la presidencia catalizando en aquel momento las redes sociales, utilizando muy a su favor Facebook y Twitter también. Trump, en una campaña muy, diríamos, enrevesada por su papel antimediático completamente, en el sentido de que los medios eran Satanás, el diablo, haciéndose la víctima todo el tiempo, sencillamente utilizó la comunicación muy a su favor y sobre todo las redes sociales, generando cientos de miles de mensajes, de un mismo mensaje para diferentes públicos. Hoy la comunicación es de pequeños públicos. ¿Dónde están los intereses? Identificarlos y llegar a ellos. Y buscar un cambio de posición política es la comunicación que se está haciendo en el mundo. Y nosotros tenemos que también aprender de esa comunicación política. Esa comunicación política que tiene que ser cada vez mucho mejor lograda, con una factura más interesante, desde lo lúdico, desde la infografía. El mundo entero ya se mueve sobre todo sobre la imagen. Cuando los jóvenes estaban en Facebook y los padres llegaron a Facebook, los jóvenes se movieron a otras redes sociales, a Instagram. Instagram es básicamente imágenes. Y luego han seguido migrando a otras redes sociales, que sobre todo lo que buscan es emociones, emoticones, mensajes a través de pequeñas imágenes y sobre todo el poder de la imagen. Quizás nosotros en Cuba no nos hemos dado cuenta todavía del poder que tiene una imagen. Una imagen sobre todo si es audiovisual. Sobre eso tenemos que trabajar y es uno de los retos que tenemos en la profesión en la isla del Caribe. Cuba ha llegado a las redes sociales y sobre todo a la masificación de Twitter y Facebook 10 años después que buena parte de los países en el mundo lo han logrado. Pero yo creo que el liderazgo de todo este avance en redes sociales, venga desde la política, siempre es algo favorable. Recordemos la experiencia de Venezuela. Chávez en el 2010 tenía prácticamente derrotado al país en redes sociales. Quienes estaban en Twitter en el 2010 en Venezuela, la oposición venezolana. Cuando el presidente Chávez dijo, me voy a Twitter y creó su cuenta, arroba Chávez Candanga, sencillamente logró catalizar comunicacionalmente a todo el país. Puede que las personas no tuvieran ni siquiera un teléfono inteligente, pero le llegaba el Twitter del presidente. Era una nueva forma de comunicación. Y a su vez migrar todo el gobierno a redes sociales. Hoy en Cuba, desde pocas semanas, el presidente del país, el presidente de los consejos de Estado de Ministros, tiene una cuenta en Twitter. Y ha llevado a todos sus ejecutivos, a todos sus consejos de ministros a tener una presencia en redes sociales. Y ya se van viendo experiencias muy buenas. Experiencias como la del ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Comercio Exterior. O sea, vemos ya algunas cuentas de los ministros muy avanzadas, logrando mucha más interacción. Los medios de comunicación ya llevaban años en redes sociales, pero que ahora se sume también la política desde la comunicación política, pues también es algo que vemos como una de las transformaciones que está ocurriendo en el sistema de medios públicos cubanos. Lo vemos como muy positivo, pero lo importante es no asumir estas herramientas como la única forma de comunicación. Porque la historia reciente en países latinoamericanos lo que está dando es que también tienen que existir redes de comunicación a nivel social. O sea, no perder la caída, no perder la comunicación con las bases políticas, con las bases sociales y con las estructuras que tenemos creadas a este efecto.